La tortura 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 de ejercicio de autoridad los van a denunciar por eso yo creo que debe ser y sería parte de lo que deberíamos hacer junto con el estudio no me atrevería a decirte que debe de castigarse de esa manera para que tipificarlo como delito grave sino que ver la forma de como se debe tipificar que ese sería el meollo del asunto es una práctica que se debe erradicar, sin embargo en este momento con las modificaciones que estuvo en el código penal recientemente no recuerdo si entró dentro de esa clasificación, evidentemente es una práctica que se tiene que erradicar de manera definitiva es un tema que sin duda alguna no está en tela de es un tema que se tiene que erradicar de manera plena quizá daría una condición que pudiera generar todavía la posibilidad en algunas personas que pudieran considerar esto como una alternativa para obtener información de algún tipo y mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la problemática en México de que es un país donde la tortura sigue y desafortunadamente ha sido un problema sin duda alguna es indispensable que se tomen medidas legislativas y medidas políticas públicas para combatir la tortura sancionar la tortura y también evitar poner casos de ejemplo hoy desafortunadamente en México pareciera más común de lo que de lo que un estado moderno y democrático quisiera y desde luego se tienen que estar empujando estas medidas legislativas para hacerlo como delito grave y evitar que funcionarios públicos se involucren en ello y no solo eso sino también el tema de tortura el tema de de peculado o muchos muchos temas que involucren servidores si mira lo que dice Violeta tiene razón hay delitos que si se roban 100 pesos pero si utiliza violencia ya no tiene derecho a libertad de confianza porque es delito grave en cambio si un agente de la policía judicial o municipal o estatal tortura a alguien para inventarle un delito para que reconozca que cometió un delito o que no lo cometa o al revés pues también para como en el caso de Tlatay ahí torturaron para que las sobrevivientes de la matanza dijeran que no había habido que no había habido masacre que había habido enfrentamiento y que todavía habían muerto en el enfrentamiento pero lo cometieron autoridades los servidores públicos pero estos servidores públicos andan en libertad porque el delito no es grave según las leyes mexiquenses y es importante tocar este tema porque además del caso Tlatlaya después se dio a conocer a través de esta plataforma que se creó a través de varios medios que había un video donde supuestos policías ministeriales estaban torturando a una persona a un hombre también lo cual habla al parecer de que en la Procuraduría pues se sigue realizando lamentablemente esa conducta de torturar a la gente para sacarle testimonios y a veces inventarles como tú mencionas delitos es decir la tortura es un delito grave en el mundo entero es condenado en el mundo entero como simple tortura pero más todavía cuando es para que confiesen lo que no hicieron es decir eso es un delito todavía más grave porque si alguien que es inocente se declara culpable y lo castigan el verdadero culpable queda libre y la víctima del delito pues también queda agraviada Así es y Amnistía Internacional hace unas semanas se sacó un análisis efectivamente donde señalaba que lamentablemente en México la tortura sigue siendo una práctica común que se sigue realizando e incluso también hablaba de bueno hacia las mujeres el hecho de que incluso la violencia sexual es utilizada también pues como un método para agredirlas y bueno a partir de esto viene el análisis de que en el Estado de México pese a que existe una ley encargada justo para prevenir y erradicar la tortura y que señala apenas de hasta 12 años de prisión para los servidores públicos porque la tortura solo la pueden cometer servidores públicos bueno en este caso sancionada hasta de 12 años de prisión no está tipificada dentro del catálogo de delitos graves por lo cual si alguien la comete puede seguir su proceso fuera de prisión o sea como sucedió en el caso Tlatlaya no tuvieron que ser encerrados porque no lo señala si el código penal y justo por eso le fuimos a preguntar a los diputados es lamentable que con las respuestas que vemos hay algunos que no saben que se ve que no tienen conocimiento de cómo está tipificada la tortura en el Estado de México pero sobre todo hay esa situación que le insistimos mucho la tortura se puede castigar hasta con 12 años de prisión si son 12 años de prisión a fuerza inevitablemente es delito grave no hay un delito leve que se castigue con 12 años ahí lo que tienen que hacer es ponerla en sintonía poner el código penal con sintonía porque no puede seguir así como está es decir comete el delito grave pero como el catálogo delito grave no está considerado así entonces se le castiga como si fuera delito no grave pero es entendible que cualquier tortura para inventar este delito para que alguien se declare culpable pues puede ser debe ser un delito grave no puede ser un delito leve si no puede ser más grave robar algo que torturar a alguien porque además ahí pues ya va implícita la violación a los derechos humanos de las personas y bueno la verdad es que también hay que admitir que los diputados no han presentado ninguna propuesta al respecto ninguno ni la anterior ni esta legislatura se ha preocupado por analizar este tema digo el diputado del PRD Javier Salinas señala que es necesario hacerlo pero tampoco nos dice si va a presentar una propuesta al respecto que parece que es el que más conocimiento del tema tiene y por otro lado los diputados del PRI lamentablemente parece que no saben de lo que les estamos preguntando dicen que a lo mejor ya está tipificado que a lo mejor viene la ley de fuerza pública es una ley distinta la que regula el tema de la tortura y el código penal pues es el que señala si es o no un delito grave para ver si la forma que se sanciona así que bueno si los diputados no saben cómo está tipificada la tortura pues tampoco podemos esperar que dan algo en materia de legislación pero además si los propios diputados no conocen esta situación pues tampoco los judiciales van a tener conocimiento exacto y los gobiernos ministeriales y sobre todo porque también hay violación de los derechos humanos graves cuando se tortura por una parte yo creo que incluso no estaría sobrando que la propia ley del uso de la fuerza pública se tipificara o se incluyera como delitos graves torturar y que también el código se pusiera acorde tanto con la ley que previene la tortura como con esta ley del uso de la fuerza pública yo creo que esa tarea es de los legisladores que deben hacerla Sí, y el código penal es el que se tiene que modificar hay un catálogo en el artículo 9 que señala cuáles son los delitos considerados como graves y esos delitos es en los que no se permite que la persona salga de prisión para seguir su proceso entonces bueno pese a la a que ahora bueno todos se presume que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario pues muchas veces cuando se acusa a alguien de tortura hay pruebas evidentes y en este caso pues ha habido videos, testimonios en caso de Tlatlaya en el otro que se dio a conocer así que sí es necesario que se revise esta laguna o esta omisión en la ley y que se considere delito grave digo es tan delito grave que México tiene muy erosionada su imagen internacional precisamente porque se supone que hay tortura y entonces así como está la situación todavía no lo pueden considerar delito leve claro y ahí está o sea el hecho de que finalmente en el caso de Tlatlaya aunque hubo sanciones administrativas las autoridades todavía deben incluso una explicación en torno a por qué no se iniciaron denuncias por qué no iniciaron procesos penales aquellos servidores públicos que incurrieron en tortura y en otros delitos la ley es muy clara no lo pueden evadir además también debieron agregarle el cargo de obstrucción de la justicia porque eso estaban haciendo al tratar de que falsearan declaraciones los hechos las que estaban torturando pues es obstrucción de la justicia por supuesto y aquí parece que hubo omisión y eso también se tiene que sancionar por parte de quienes ni siquiera iniciaron las carpetas que tenían que haberse iniciado por estos delitos pero bueno vamos a un corte y regresamos con otros temas